Tengo una pena en el alma Tengo una pena de amor ¿Cuánto más pude quererte sin detenerte? Te dije adiós Hay una casa muy negra en tu vivienda Que roba lo que ya fue mi luz Tu amor es tu lucha, es tu sol Está encendido por el sol Esa negrura que ronda por tu ser Tal vez sangra en el lejano Ella me pidió tu mano Y tu acudés sin volver Para mí todo es negrosa En tinieblas vivo sin ti Para mí tú eres negrada Y en la sombra ya te perdí Hay una cosa muy negra en tu vivienda Que roba lo que ya fue mi luz Hay tu amor Tu dicha luz que soy Me ha encendido corazón Esa negrura que ronda por tu ser Tal vez, tal vez sangra en el lejano Ella me pidió tu amor Y tu acudés sin volver Para mí todo es negro ya En tinieblas vivo sin ti En tinieblas vivo sin ti Para mí eres negro ya Ni en la sombra ya te perdí Hay, muchísimas gracias 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 Gracias